Nuevamente, el pasado presidente, periodo 2000-2004, Hipólito Mejía, vuelve a meter la pata. Hipólito Mejía volvió a... en el día de ayer, cuando estaba participando un acto de una de las instituciones que él controla, a Pordón, el aeropuerto, autoridad portuaria de Santo Domingo, autoridad portuaria, él ahí estuvo hablando, seguido inmediatamente a los periodistas, le preguntaron acerca de la justicia al señor, y nuevamente un pasado presidente, dice no creo, no creo en la justicia dominicana, por la mala experiencia que viví después que fui presidente, que por cinco años y siete meses, el senador Wilton Guerrero, le mantuvo una denuncia por yuría y defamación, y él dice que no cree en la justicia, un pasado vicepresidente. permítame, dice él, que él no cree que habrá justicia, porque hace bien, que no habrá justicia en los casos de corrupción que el ministerio público está llevando contra exfuncionarios y allegados en los casos de Danilo Medina, él dijo que todavía no cree en que se va a aplicar y va a haber justicia. Él, con relación a los cambios que ha introducido el actual gobierno que encabeza Luis Abinader, de designar a Miriam, dijo, ojalá, pero reitero, no creo, no creo, no creo que se vaya a hacer nada. Oiga lo que dice, un pasado presidente de la República, Hipólito Mejía, y voy a refrescar algo, cuando Hipólito Mejía fue presidente, tuvo dos procuradores generales, el primero, Virgilio Bello Rosa, que fue nombrado el día 16 de agosto del año 2000, a los tres años se vio obligado a renunciar porque estaba recibiendo presión de Hipólito Mejía para que actuara y cometiera actos violando la ley. Y Virgilio Bello Rosa, que era un militante del PRD en ese entonces, se negó y tuvo que renunciar. La historia de Virgilio Bello Rosa, ustedes la conocen, pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una serie de posiciones y de formación en sustitución de ese señor de Bello Rosa. Hipólito nombró, yo no sé si ustedes se acuerdan, a Víctor Céspedes Martínez, que fue el segundo procurador que tuvo y es bueno que sepamos que no es la primera vez que un pasado procurador es llevado al banquillo de los acusados. No solamente ha sido ya en Alaini que está cumpliendo prisión preventiva en Najayo, sino que Víctor Céspedes en el 2006 estuvo en el banquillo de los acusados por tres supuestos delitos. El primero por actos de corrupción, el segundo por la venta de indultos que se convirtió en un negocio de inductar gente que estaba preso, y en tercer lugar la excarcelación de presidiario. Eso lo hizo. Sin embargo, en el gobierno de Leonel Fernández a ese señor lo liberaron. A ese señor a Víctor Céspedes que fue pasado procurador y que estuvo en el banquillo debido a las negociaciones que hizo Hipólito Mejía con Leonel Fernández lo sacaron de la cárcel. Y de ahí que ustedes ven todo eso. Sin embargo, mírense cómo es la vida. Ese Víctor Céspedes estuvo apoyando las aspiraciones de Leonel Fernández por la fuerza del pueblo en las elecciones del 20. Ese fue para que ustedes vean el trueque. Y hay que leer la historia y todo eso está plasmado en la prensa dominicana. Y ahí es que se ve todas las declaraciones de Mamotreto agarrado por los cabellos que hace el desbocado Hipólito Mejía. ¿Cuándo? Recuerdan ustedes el mes pasado dijo que a expresidente no lo mete para eso. Y a funcionarios importantes tienen que gozar de ciertos privilegios. Entonces la misión el objetivo de Hipólito Mejía es ablandar el camino para que todas esas personas que están señaladas supuestamente de haber cometido actos de corrupción de violar la ley de la República Dominicana se han liberado. Hipólito Mejía es bueno que ustedes sepan que este gobierno le dio porque le tiene miedo el gobierno de Luis le dio la dirección de la autoridad de la autoridad portuaria donde él estaba tiene el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas Morfa es que la dirige tiene el Inespre tiene el Banco Agrícola y tiene el Ministerio de Agricultura medio gobierno y anda cacareando de baboso anda hablando y haciendo la vida imposible a Luis y Luis no es capaz de decir esta boca mía porque le tiene miedo y le divide el partido. Entonces ¿hasta cuánto van a tener a un traidor en los senos del PRM como es Hipólito Mejía? y da lástima que un pasado presidente de la nación del país sea el primero que esté desacreditando la justicia porque él no cree en eso porque él manejaba la justicia como una mayoneta una mayoneta porque él utilizaba la justicia para su servicio y eso es un verdadero desastre y entonces ha iniciado una campaña para desacreditar el trabajo de la honorable jueza Miriam Germán Brito como procuradora el de Jenny Beredice Reynoso y el de Wilson Camacho y hasta que él no logre el objetivo de confundir y de lograr que se liberen a esa gente del PLD va a seguir cacareando y fuñendo la paciencia es lamentable que eso el país se le pueda poner el freno a un equisofrénico a un hombre que está más loco que los locos a Hipólito hay que llevarlo y darle choque choque en el 28 de Pedro Brans para que salgamos de él